Hola, soy Cael, ¿se acuerdan de mí? Convivo con el autismo. El autismo es una condición y una condición no me define. Somos alegres, inteligentes y duros como cualquier otro niño. Estoy en la escuela Guillermo Martínez Moreo, pero la mitad de esa escuela es una organización, ya no sé, de Puerto Rico. Porque esto es una escuela muy buena, yo puedo conocer niños que estén en la misma condición mía. Yo tengo autismo alto funcionamiento. Es una etapa de autismo que, es decir, fíjate que yo soy inteligente, pero yo tengo un poquito de autismo. Y yo tengo como 90% sin autismo y 10% autismo, porque algunas veces me molestan los sonidos altos, hay mucha gente, eso me molesta tanto. Así que todo el mundo bien, porque celebramos que somos una nueva generación.